anunció que con el número 4 irá el ex ministro Nicolás Lynch con el número 5 la ex jefa del INPE Rosa Mavila mientras que el 6 los tendrá el también candidato a la segunda vicepresidencia Omar Chejade reveló además que el ex parlamentario Javier Díaz Canseco postulará con el número 12 y la congresista Zenaida Uribe quien postulará la reelección irá con el 7 durante su discurso un mal atazo anunció que de llegar a la presidencia incrementará el sueldo de los maestros y criticó a los candidatos que fueron gobernantes y no cumplieron sus promesas en clara alusión al postulante de pero posible Alejandro Toledo